Es un gusto para mí tener hoy una invitada de lujo, María Sánchez, que ella es parte del equipo Buday, esta empresa que nos va a hablar sobre cómo subirse al boom online. Sí, estamos hablando hoy con María Sánchez, Marketing Manager Latinoamérica de Buday.ai. ¿Es correcto? ¿Cómo estamos? Bienvenida, lo estoy pronunciando bien, María. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo estás, Miguel? Mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por, estamos muy complacidos por estar en tu programa. No, un gustazo para nosotros. Y por favor, dime, ¿cómo es la pronunciación correcta de la plataforma? Es Badi. Badi. Badi, perfecto. Qué bueno que me haces esta aclaración con Badi para saber, este, pues un poquito más de ustedes. Quiero hablar de un tema contigo, María Sánchez, y a la par ir platicando un poco de quién es Badi. Pero hay un boom en el tema de educación online. Creo que los cursos, todos estamos viendo cursos por aquí, cursos por acá. ¿Qué debe tener un buen curso? ¿Qué debemos de fijarnos cuando queremos meternos en alguna plataforma? ¿Qué debemos evaluar como usuarios? ¿Podemos comenzar por eso, María? Sí, por supuesto. Sí, bueno, como usuarios, poniéndonos en el lugar de un usuario, ¿verdad? Debemos identificar el contenido de, por ejemplo, si es un curso, en qué se basa y si eso va en línea con nuestros objetivos, ¿no? De lo que queramos aprender o desarrollar. También si cuentan, también podemos evaluar si cuentan con apoyo o soporte, porque muchas veces, a veces nos metemos en ciertos, con ciertas herramientas tecnológicas que de pronto podemos tener ciertos desafíos y no tenemos ayuda. Entonces, me parece que esos dos puntos son muy importantes para considerar como usuarios. Muy bien. Ahora, ¿en qué se basa esta tendencia, María, de los cursos online? ¿Es justo por la pandemia? ¿Ya venía esta tendencia? ¿Son todo tipo de cursos? Entiendo que ustedes se especializan en el tema del idioma. ¿Cómo están las tendencias? Sí, bueno, las tendencias, la existía por siempre que ha habido, los últimos 10 años ha habido una tendencia en mejorar la experiencia de los estudiantes y mejorar y liberar un poco la carga de los profesores para que ellos se puedan concentrar en la parte más densa y de más alto nivel y calidad, ¿no? Del aprendizaje. Luego, ahora se refuerza con este movimiento y todo este periodo que estamos viviendo y que ahora, bueno, vemos que la educación en casa y la educación online o en línea ha tenido, tiene pues mucho, mucho auge ahora por la situación en la que nos encontramos. Entonces, bueno, se han unido estos dos, estos dos factores y ahora hay un boom y a todo nivel educativo y tecnológico, todo lo que sean herramientas online es lo que lo que nos está ayudando ahora más que todo, ¿no? A nivel de usuarios, a nivel de empresas, etcétera. Muy bien. Ahora sí, platícame un poco de su plataforma. ¿Qué han descubierto? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Y qué han encontrado? ¿Qué beta han encontrado del interés de los usuarios? Sí, bueno, muy interesante. Nosotros nos hemos concentrado en recibir retroalimentación y opinión de los usuarios, ¿no? Primero, antes de nosotros como empresa o como startup, establecer funciones nuevas, ¿no? De la misma aplicación. Entonces, hemos aprendido muchísimo, de hecho, de nuestros usuarios. Los niños cuando interactúan con Buddy, que es el robotcito, ¿verdad? O el personaje animado. Ellos desarrollan un vínculo emocional, lo cual permite que el programa educativo sea mucho más efectivo. Y también, bueno, hay niños que empiezan a hablar inglés y desarrollan un contenido, perdón, un interés propio de aprender más inglés y de practicar el idioma que antes no lo tenían. Por más que en el colegio se lo enseñaban o los padres trataban, no había como ese interés porque ellos lo ven como que están estudiando. Pero en cambio, con nuestra aplicación, ellos están al mismo tiempo divirtiéndose, entretenidamente aprendiendo. Entonces, hemos aprendido mucho de esta experiencia y cada vez vamos reforzando la aplicación para que el niño tenga la mejor experiencia posible, basada en sus necesidades, ¿no? Muy bien, permíteme saludar a las personas que nos están comentando. Muchas gracias. Veo a Daniela Benoad, veo a María de los Ángeles, a Jaime, Yasmín Padrón, perdón. Gracias por los saludos. Pau Atenco, ¿cómo estamos? Lauro González, Rosy Cabrera, gracias por estar aquí. Edgar Carvajal, mi querido Edgar, un fuerte abrazo. También Chío Álvarez, Rosy Cabrera, que nos dice gusto de vernos. Mi amigo Diego LS, qué bueno que nos ven. Bueno, gracias a quienes están en LinkedIn, Facebook, YouTube y Twitter, gracias por estar comentando. Un fuerte abrazo. Y siguiente pregunta, María, es ¿qué oportunidades abre el estudiar en inglés? No solo para niños, adultos. ¿Tendrán cifras, datos de cómo te posicionan el empleo y cómo es a nivel internacional también esta percepción? Y bueno, ahora como vivimos en un mundo tan globalizado, ¿verdad? Y que tenemos ahora la oportunidad de ser contratados para trabajar de manera remota, todas las puertas se han abierto y las posibilidades son, bueno, casi infinitas, ¿correcto? Entonces, al hablar el inglés o al entenderlo, al empezarlo a practicar desde edad muy temprana, se nos hace mucho más fácil estudiarnos con el idioma a nivel ya de adultos, ¿no? Y a nivel comunicativo, y eso, el inglés es un lenguaje universal que es como básico para todos a nivel comercial, a nivel de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, nos abre la puerta, digamos, de que el límite lo pones tú, luego que aprendes el idioma y te interesas y vas creciendo y desarrollándote en cuanto a pronunciación, a conocimiento, el límite ya lo pone uno mismo, o sea, el límite no existe ya porque ya tienes todas las posibilidades, ¿no? Dependiendo de cuáles sean tus metas o en el campo en el que te quieras desarrollar. Muy bien, también te quiero preguntar ahora en dos partes, aquellos emprendedores que nos ven y aquellos interesados en tu plataforma. Número uno para los emprendedores es, ¿qué datos de crecimientos tiene Bari? ¿Cuánto ha crecido en el año? ¿Cuántos usuarios tiene? ¿Cuánto esperan crecer en México? ¿Cómo está su presencia internacional? Eso para que los emprendedores pudiéramos ver qué oportunidades hay para otras empresas en el mismo sector. Y por otra parte, aquellos que están interesados, ¿qué le dirías a aquellos que quieren adquirir algún curso, algún taller? ¿Qué oferta tienen? Y sobre todo, ¿qué precios? Ok, muy bien. Bueno, comenzamos con la primera parte. Bueno, cuando nosotros hacemos el lanzamiento oficial en julio en México, ¿verdad? Enseguida obtuvimos muy buena respuesta, más de lo esperado. Entonces, para el tercer trimestre de este año habíamos doblado el número de usuarios, que fue considerable porque estábamos apenas comenzando y introduciéndonos en el mercado, dándonos a conocer un poco. Y esto ha sido impresionante. Ahora tenemos más de casi cuatro millones y medio de downloads o de descargas en la Apple Store y en el Google Play. Y nos ha ido muy bien. Tanto así que hemos recibido dos premios internacionales, el South Summit, que se desarrollan en España, y también el Enlighted, que es un premio en Europa. Y bueno, esto ha sido solo el segundo trimestre ya después del lanzamiento de la aplicación en Latinoamérica, lo cual nos ha llenado de mucha emoción y también responsabilidad para poder mejorar cada día, ¿no? Por supuesto. Y ofrecerlo mejor a nuestros usuarios. Y la segunda, la otra pregunta, me la recuerdo. Los interesados. ¿Para aquellos interesados? Sí, para aquellos interesados, tenemos tres tipos de membresías por los momentos. Una que es semanal a 129 pesos, luego viene el anual que son 629 y la ilimitada que son 1099 pesos. Entonces, esto representa... Nosotros estamos ofreciendo el servicio para que los niños aprendan inglés de manera con comprensión auditiva y expresión oral, pronunciación, que somos los únicos que lo estamos ofreciendo en el momento en el mercado, ¿correcto? Entonces, esto es... Viéndolo bien, estos precios representan un 2% del costo de un tutor presencial. Entonces, estamos facilitando el aprendizaje de inglés a nivel mundial. Y tenemos ahora usuarios en Chile, en México y esperamos crecer en Latinoamérica. Y bueno, tenemos en Europa también, en Turquía, Rusia y otros países. ¿Cuál sería su principal valor agregado frente a otro, frente a la competencia, frente a las opciones de maestros, de escuelas? Que, bueno, ahora todo con la pandemia se ha vuelto online. Pero, ¿ustedes en qué destacarían y por qué le dirías a los usuarios que podrían irse con ustedes? Bueno, en primer lugar, porque la práctica, la comprensión auditiva y la expresión oral del idioma, del vocabulario, la estamos ofreciendo a través de un sistema de aprendizaje que ha sido diseñado por doctores y maestros con maestrías en psicología, del aprendizaje, con mucha experiencia en práctica, enseñando a niños nuevos idiomas, ¿verdad? Entonces, esto es algo con lo cual los padres pueden estar tranquilos porque sus hijos están aprendiendo mediante un método que ha sido diseñado, están en buenas manos, digamos, ¿no? El otro punto es lo que acabo de mencionar, que es un 2% del costo de lo que te cuesta un tutor que venga a tu casa o un tutor presencial o incluso un tutor online. Y, bueno, esos son dos puntos importantes. Y el tercero es que nosotros estamos dedicados a nuestros usuarios y a crecer cada día, ¿no? Y la empresa ha sido creada bajo la necesidad de que la hija del fundador era una niña inmigrante que no conocía el idioma inglés y tuvo que aprender. Y después de este desafío que tuvo, a su padre le nació esta idea y es como que todos los que trabajamos allí en la compañía, hay muchos que no, para los que el inglés no es el primer idioma. Entonces, todos entendemos esa parte desde el nacimiento de la empresa. Entonces, bueno, me parece que esos son los tres puntos importantes. Muy bien. Pues, nos queda un minutito, dos minutitos y quiero terminar con esto, mi estimada María Sánchez, directiva de Badi. Número uno, bueno, sí conviene en este momento para quienes nos ven, pues, ofrecer talleres, cursos, meterse en todo este tema online. Por lo que tú nos dices, una empresa como ustedes lo han corroborado, pero también hay que hacerlo bien. Regálame nada más, por favor, un poco reiterando la primer pregunta, tres puntos que los emprendedores, empresarios que quieran meterse en los talleres online tienen que cuidar. Sí, bueno, el primer punto que yo tendría en mente sería siempre ponerse en el lugar del usuario. ¿Cómo puedes tú mejorar su experiencia? Tanto de un usuario que es nuevo, ¿verdad? Como de los usuarios que ya son, que ya están establecidos. Siempre, siempre dedica todos tus esfuerzos y tus propósitos con esa meta. ¿Cómo puedo mejorar la experiencia de ellos? Como de afuera hacia adentro, no desde el interés tuyo de qué hago. Porque uno muchas veces piensa que una función que puede introducir o ser nueva en la aplicación va a ser muy útil para todos. Pero resulta que al final no es eso la necesidad principal de este usuario. Entonces tienes que conocer mucho, mucho a tus usuarios y dedicarte a ellos en todo momento. La segunda es emplear o que tu equipo, ¿verdad? Empresarial sea el mejor. Tratar de emplear a las mejores personas que sean comprometidas y responsables, profesionales con experiencia, de acuerdo a las posiciones, ¿correcto? Y la tercera es aprender, entender también, yo diría, que todas las experiencias no son las definitivas. Siempre hay como, es un proceso de aprendizaje también como empresarios y como creadores de cualquier tipo de experiencia. No todo va a salir perfecto desde el comienzo, sino que a través de ciertos tropiezos vas modificando y de hecho vas viendo los beneficios de estos tropiezos porque te vas yendo hacia una mejor dirección y aprendiendo más. Entonces no frustrarse, sino tener la mente muy abierta a aprender, aprender, siempre absorber. María Sánchez, Marketing Manager Latinoamérica de Bari, muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde, ha sido un placer. Un placer para mí también. Gracias Miguel y gracias a todos los que nos están escuchando. Un abrazo.